¿Cómo va la campaña presidencial en Estados Unidos? Para platicar sobre esto, saludamos desde Houston a nuestro compañero de New Media News. Juan Guevara, ¿cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Pues quiero decirte que todas las redes sociales, toda la información que estamos viendo durante las últimas dos semanas indican que definitivamente no le van a dar una nueva oportunidad a Donald Trump. Fíjate, para darte una idea, Brenda, el 27% de las redes sociales en todo Estados Unidos tiene una aprobación por el presidente Donald Trump. Significa que tiene el punto más bajo desde el 2016. Adicionalmente, una de las cosas que están afectando muchísimo a Donald Trump, además de la pandemia, es que el día de ayer 1.4 millones de ciudadanos de este país volvió a aplicar para derechos de desempleo. Entonces, la economía mal de malas, la pandemia mal de malas y el hecho de que además está enviando Donald Trump a agentes federales del orden, a las ciudades de Estados Unidos controladas por los demócratas. Entonces, estamos viendo una combinación de racismo, estamos viendo una combinación de economía, de pandemia y de que la gente en los Estados Unidos simple y sencillamente ya no confía en el juicio del presidente Trump. Además, Mary Trump, su sobrina, publicó un libro hace unos días que no está ayudando en lo absoluto al presidente Trump cuando se le llama al hombre más peligroso del mundo. Tremendo, caray. Pero bueno... Perdón, Juan, a ver, efectivamente, y sabes que esto vino a raíz justo de la pandemia, porque en materia económica, antes de todo esto, la calificación que tenía el presidente Donald Trump en materia económica, pues no era tan mala, o al menos así se veía, ¿no? No, no. De hecho, lo que sostenía a Donald Trump como posible candidato a reelegirse era la economía. Ahorita no la tiene. Entonces, la base republicana que se fija mucho en el billete, lo que está pasando está diciendo, este presidente ya no está garantizando el hecho de que podamos seguir una estabilidad económica y están considerando su opción al voto. Estamos viendo una crisis seria en la campaña de Donald Trump y estamos viendo que los números en 27% están muy mal. Ahorita las encuestas lo reflejan en un 32, un 33%. Si las tendencias en redes siguen igual, vamos a ver a Donald Trump en los próximos 10 días en un 27% de aprobación, que es gravísimo para Donald Trump a tres meses y medio de una elección presidencial. Imagínate nada más. ¿Tiene Donald Trump el apoyo de algún exmandatario en especial? Yo creo que no. Yo creo que se ha aislado absolutamente todos los presidentes. Se ha aislado, inclusive, bueno, el último presidente que fue republicano fue George Bush y vimos lo que dijo en una entrevista con Hillary Clinton en donde cuando dio el discurso presidencial inaugural, pues George Bush lo veía raro y decía, este cuate, ¿qué le pasa? Entonces, no tiene aprobación, no tiene apoyo de los presidentes o expresidentes republicanos. Entonces, la verdad, Brenda, la vemos complicadísima para este presidente del copete largo. Estaremos pendientes. La tiene muy difícil, muy difícil Donald Trump. Así se lo ha buscado por él mismo. Gracias, Juan. Te mandamos un abrazo hasta Estados Unidos. Saludos por allá. Buenas tardes. ¡Gracias a todos!